Chau a Tuti, bienvenidos a todos y a todas for first global youth virtual meeting Yes, yes, here Son las 9 de la mañana Hola Hola Madrid, de España Son unas libretas en donde voy apuntando las experiencias de mi vida Una guitarra I don't know, I still think En realidad era una guitarra de mi padre Es un cojín Bueno, hola, yo me llamo Azate y soy de Colombia Soy de Milán Soy de Argentina Misiones Soy de Panamá El mundo se detuvo y sin avisar Everybody is complaining about their situation but they don't think about the other countries They are so poor Que adesso el tempo per ragionare o comunque metabolizzare ciò che mi è successo in passato Tipo una perdita We don't have money to take care about ourselves so they need to seek, to seek, to look for the food on the street A lot of people in Haiti so stay at home so they will die Y parece que sí, pero cuando se acabe esto nada va a ser igual que antes Nada El momento en el que tenemos que reivindicar la cultura del encuentro que predica Escolas Porque si no, como individuos no podemos parar todo lo que se nos viene encima, como humanidad, como mundo y como todos Seguimos en pies, no como amigos ni conocidos, sino como una gran familia, que somos Escolas Esperanza Coraje 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 Coraje